La R-Broadway Local. Línea R-Local Broadway. Es un servicio del Metro de la Ciudad de Nueva York. Los letreros que indican las rutas están en color amarillo, ya sea en la parte frontal y o lateral, dependiendo de los equipos utilizados, en los letreros de las estaciones y los mapas del Metro de la Ciudad de Nueva York, ya que representa el servicio que provee la Línea Broadway en Manhattan. Normalmente el servicio que opera desde la Avenida 71 en Forest Hills, Queens, hasta la Calle 95 en Bay Ridge, Brooklyn como local. El servicio R es el único de varios servicios que tienen dos o más estaciones con el mismo nombre. El otro servicio es la B, que opera en dos estaciones con el nombre Calle 36, una en Queens en la Línea Queens Boulevard, y la otra en Brooklyn en la Línea de la Cuarta Avenida. Además, el servicio R es la línea más larga del sistema de Metro de la Ciudad de Nueva York sin una sección elevada, aunque hay una pequeña que sobresale un poco del nivel de la calle entre la calle 59 y la avenida Bay Ridge en Brooklyn cuando las líneas pasan sobre un valle con las iniciales de las vías de Bay Ridge L-I-R-R-Bay Ridge. La flota del servicio R consiste principalmente en vagones modelo R-46, pero ocasionalmente se ven otros vagones R-160. La línea que después se convirtió en la Línea R fue la BMT-2, cuando empezó a operar el 15 de enero de 1916. Operaba entre la calle Chambers en la línea de la calle Nassau y la calle 86, usando el puente de Manhattan para cruzar el río este. El servicio en la línea Broadway, que funcionaba solo en la calle Whitehall y el Times Square, empezó exactamente dos años después. El túnel de la calle Montague abrió el 1 de octubre de 1920, y a esa fecha empezó a tomar su forma actual, operando como ruta local en la Plaza Kingsborough hasta la calle 86. La estación Bay Ridge calle 95 abrió el 31 de octubre de 1925. Durante este tiempo, los servicios especiales en horas pico hacia la calle Chambers fueron añadidos y después removidos, solo para ser añadida de nuevo. A esa fecha, incluyendo 1931, servicios adicionales de mediodía empezaron a operar localmente entre la calle 57 y la calle Whitehall South Ferry. El servicio 2 también usaban a South Street Loop durante las horas pico, entrando hacia Manhattan vía el puente de Manhattan, o el túnel de la calle Montague. El 17 de octubre de 1949, las plataformas en la línea Astoria había sido cortada, y el shuttle de la avenida Astrea había sido reemplazado con el servicio de la línea de la cuarta avenida. El 1 de enero de 1961, la terminal del extremo norte fue cambiada de lugar hasta su locación actual en Forest Hills Avenida 71, vía la conexión del túnel de la calle 60. El 29 de junio de 1950, trenes en servicios especiales de horas pico empezaron a operar entre la calle 95 y la calle Chambers vía el extremo sur del puente de Manhattan, y o al túnel de la calle Montague. Este servicio fue suspendido dos años después. En el invierno de 1960-61, las letras empezaron a aparecer como RR, conocida como 4th Avenue local vía Tunnel, desde Forest Hills a Bemoda 71 hacia Bay Bridge calle 95. Como el servicio actual RR el 27 de noviembre de 1967. El día después de la apertura de la de la conexión en la calle Triste, el servicio RR fue removido otra vez hacia Didmars Boulevard Astoria en la línea Astoria. El servicio E empezó a operar en la calle Whitehall South Perry y usó la antigua ruta de la avenida 71. El servicio especial de la calle Nassau furon desde la ruta de la calle 95 a la calle 168 en Jamaica como el servicio RJ. Bajo el primer esquema de color, el servicio RR fue coloreado en verde y la RJ en rojo. El servicio RJ solo duró unos pocos meses después que fuese cortado hacia la calle Chambers y renombrado como un servicio adicional RR durante las horas pico en vías congestionadas. En mayo de 1986, cuando las dobles letras fueron eliminadas, el servicio RR se convirtió en el servicio R. El servicio R fue asignado al color amarillo, porque ese era el color de la línea Broadway, y el servicio especial de horas pico en la calle Chambers fue marrón, usando la línea de la calle Nassau. El 24 de mayo de 1987, las terminales del extremo norte de los servicios N y R fueron intercambiadas, llevando el servicio R a la línea Boulevard Queens hacia Forest Hills Avenida 71. El cambio fue hecho para dar acceso al servicio R para que tuviese más facilidades al taller de reparación. En Jamaica Yard. Cuando la línea de la avenida Archer abrió el 11 de diciembre de 1988, el servicio E fue cambiado de ruta a lo largo del Jamaica Center Parsons Boulevard, y la R fue extendida para reemplazar al servicio en la calle 179. En ese tiempo, el servicio especial de horas pico hacia la calle Chambers fue removido. La extensión hacia Jamaica duró muy poco, y el servicio R fue puesto, otra vez en funcionamiento en el otoño del 92 hasta la avenida Continental 71 en favor a una extensión del servicio F, que operaba como ruta expresa al oeste de la avenida 71. El 30 de septiembre de 1990, el servicio nocturno de la línea R se convirtió en un shuttle entre la calle 36 y la calle 95 en Brooklyn. A finales de la década de los 90 segundos, los trenes del servicio nocturno con dirección norte empezaron a saltearse las paradas de las estaciones de la calle 53 y la calle 45. El servicio nocturno fue extendido a la estación Whitehall Street South Perry en Manhattan en el 5 de noviembre de 2016. El 11 de septiembre de 2001, después de los ataques al World Trade Center, el servicio de la línea Broadway fue dañado gravemente, y el servicio R fue cortado para que operara solamente al sur de la calle Court. El 17 de septiembre, el servicio R fue totalmente suspendido, y reemplazado con el servicio J en Brooklyn, y el servicio Q en Manhattan, Nicky Queens. Todas las líneas regresaron a operar normalmente el 28 de octubre. El 8 de septiembre de 2002, Coney Island Avenida Estilluel fue cerrada para su construcción. Los servicios nocturnos de la línea R fue extendido hacia la calle Pacific, operando como ruta expresa en esa estación y la calle 36. El servicio fue cortado de nuevo cuando el extremo norte del puente de Manhattan reabrió el 22 de febrero de 2004. Gracias por ver. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.